Se cargó la prestación de todo, y se está intentando conectar. Bueno, bienvenidos aquí en la transmisión del Facebook Live a todos los que tienen oportunidad de vernos. Si esto está trabajando y nos está escuchando solamente, bueno, pues también agradecidos porque nos esté sintonizando esta mañana. Hoy, felices, hoy contentos de tener un día más para poder cotorrer con todos ustedes. Y debemos ser agradecidos. Así es. Y bueno, también debemos de parar a veces en nuestra vida, hacer un stop para saber cómo nos andamos por tanto. Pero luego no pararte tanto porque la vida sigue. Y si tú te detienes a hacer cualquier cosa, te quedas en el camino. Saludos a la primera que nos escribe, Rosario Torres, saludotes. A González Frenchis, que ya nos ve por ahí en la transmisión. A Marisela Bernanche, también saludotes. A Gerardo Padilla, también. A Esmirna Mena, saludos. Hola, compañeros de mi vida, dice alguien. Eso dice. Ah, preciosa. Muy buenos días, par de dos. Hilda Solís está viéndonos ahorita. Hola, chicos. Saludos desde Tototlán, Jalisco. Ah, está Tototlán. Saludos. Ahí me saludan a mi tía nena. Ahí está Tototlán. Saludos. Y la cruda, papá. No manches. Güey, ¿cómo vamos a andar crudos si ayer nuestro Frankie River... Tenía que actuar. Guadalajareño. Estaba en plena actuación. Lo que veían como vasito de vino... Era cidral, dice. Era agua. Era agua. No, la realidad es que no, ¿no? Y bueno, este... Los papás tomaron chelita. No, vamos para decirles... Entre agua y chela. Chela y agua de Jamaica y de horchata. De horchata y de horchata. De horchata y de horchata, deliciosísima. Ah, riquísima, sí. ¿A ti te gusta la horchata? Con H o... Más bien me gusta sin H. Más bien sin H. Ay, o sea, estaba hablando del agua que probamos ayer, que no manches, o sea. Sí quería repetir, pero luego se atraviesan las botellas. ¿Verdad? No, la verdad que qué increíble estuvo el gallo. Bueno, no vamos a que sepa. Pero no anda crudo, ¿verdad? Que no pisteé, porque... Bueno, nos paró el torito en los de la curva, ahí en Colón. Sóplele, joven. Yo sin problema pasé, porque no había posibilidad de que saliera alcohol en mis venas. Así es. Porque soy responsable. Ay, ajá. Saludos, dice, a Susanita y a Iván de Operación Moda. Gracias por hacernos el día y escuchar los sopes que le pegas bien machinzotos. No te salga callado. Ahí está. Agradeces eso. Ya vamos a reflexionar. Vámonos pues, ten a reflexionar. Ay, a mí también me toparon ahí mismo. A Navarro también le tocó. No, no, pero Navarro, tú sí pura horchatita. Bueno. Tú sí pura horchatita, vos también. Ya no voy a dar más detalles. Vámonos con la reflexión. Ay, quilo, quile, mi pichosho. La reflexión del día de hoy. Que andaba tomando medicina, dijo. No es una historia, no es más que unas palabras que queremos compartir contigo el día de hoy porque luego a veces ya lo es el callado. Te paras para hacer una pausa según tú para reflexionar, pero te paras tanto que cuando tú te paras, la vida a tu alrededor sigue. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pararte, ver, pero vámonos, arráncale otra vez. Sí, así es. Porque la vida y el tiempo no se detienen. ¿Cuántas veces, seguramente si lo has hecho este ejercicio de muy común, volteas a ver a un bebecito, fuiste y lo conociste cuando nació quizás, cuando le hicieron el baby shower a la mamá, cuando no sé qué, y luego te lo vuelves a topar a la persona esa y ves al niño y ya camina, ves al niño y ya no usa pañal, ves al niño y dices, ¿en qué momento ese bebecito que yo vi en brazos ya camina? Y ya creció. ¿En qué momento? ¿Cómo es que pasó tan rápido el tiempo? Tristemente, así se va la vida. Ayer le di al chiquito a la chiquilla, no manches. ¿De qué estás hablando, callado? De su hijo, te estaba viendo un video de su pequeña. Ah, sí, sí, sí. Bueno, digo chiquito, pero no manches, grandote ya, la verdad. Sí, no, es que pasa muy rápido el tiempo. Guapísimo, se parece a su papá. O sea, quieres decir que es su mamá, ¿no? No, bueno, sí. No, 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 permíteme. Su mamá es de ella, su mamá es de ella. Cochito grosero. No, pero realmente se parece a su papá, no, es como la cara del papá. Bueno, este... Grandote. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, tenemos por ahí una fallita en el internet, ojalá que no se corte tanto. Y voy a lo que voy con esta reflexión. Si te preguntara... ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees que vas a estar... en 10 años? ¿En 10 años? Que suenan pocos, pero ya en historia, ¿cuántas cosas pudieras vivir? Puedes realizar o hacer, ajá. Y nada más te voy a decir una cosa, en 10 años vas a querer hacer y querer tener la edad que tienes ahorita, la edad que tienes hoy, para hacer muchas cosas que quizás no haces. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por desidia? Por... Ay, mañana empiezo. Y el mañana ese nunca llega. Y entonces yo te pregunto. ¿En 10 años te vas a arrepentir por no estar haciendo lo que quieres hacer hoy? Güey, ¿qué? Cada quien véale. A lo mejor... Se me ocurre, pues. Ponerte un tatuaje. ¿Verdad? Que no está como que tan... Tan inspirador. Tan aportador. Pero, güey, póntelo en 10 años. Ahora sí que por eso yo creo que de ahí sale una frase donde dice, lo que no hiciste de joven, ahora lo vienes haciendo a ser de viejo. No, te digo, estudiar, por ejemplo. Yo, si 10 años... Termina tu carrera. Hoy, si aplicara esta, como hace 10 años, hace 10 años, yo tenía la intención de meterme al gimnasio, por ejemplo. Si me hubiera metido al gimnasio hace 10 años... Ya, ¿cómo estuvieras ahorita, güey? Como cuando vivimos en el mismo tronchatoro. Y ahorita me dijo, bracito de bobo de esponja. No, eso es algo que dejé de hacer, que no hice. Otra cosa, pues a lo mejor terminar lo que dices, el estudio. O estudiar otra cosa. O a lo mejor hacer, por ejemplo, se me ocurre. Hacer una vida bonita, aunque dicen que no hay tiempo para algo y que no se tienen que apresurar las cosas. El relojito de la vida ahí está. Y, por ejemplo, el relojito de una mujer ahí está. Entonces, si tu idea es casarte, si tu idea es tener hijos, pues piénsale, porque no puedes dejar pasar más tiempo. Porque, ¿qué sería en 10 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estar? La reflexión del día de hoy es para que te enfoques y que pienses que en 10 años será quizás demasiado tarde por la cuestión de que no vas a tener ni la energía, la vitalidad, las ganas, el entusiasmo que tienes ahorita. Entonces, no dejes pasar tiempo. No dejes perder la oportunidad de hacer eso por el que dirán o por el que no te animas. Porque todo lo que se hace con miedo, a veces, casi todas las cosas nuevas se hacen con miedo. Pero ya que des ese paso de superar ese miedo, vendrá la recompensa. Entonces, la reflexión del día de hoy es, no dejes pasar 10 años. No dejes pasar mañana para hacer lo que te haga feliz el día de hoy. Así es que, aplícate el tiempo, la vida. Se pasa volando. Imagínate, ¿qué vas a hacer en 10 años tú, callado? O sea, si ya tienes 80, a los 90, no. Pues ya que respires, ya es ganancia. No dejes pasar el tiempo. A veces los morritos creen que tienen una vida por delante y uno no sabe lo que se va a topar en el camino. Así es que, si tienes hijos, motívalos a que sean grandes hoy y que comiencen a hacer lo que quieran a partir de hoy. Ahí está. Abrazos. Lo mejor de lo mejor. Y no dejen que pasen 10 años. Bueno, ni un año. Dejen que se desaproveche de su vida. Saludos. Vívanlo intensamente. ¡Ay!